La procrastinación es el acto de posponer intencionalmente algo, como tareas o decisiones, a pesar de saber que ello puede tener consecuencias perjudiciales para el propio bienestar. La procrastinación se considera un hábito destructivo y negativo, y se asocia con sentimientos como el estrés, la ansiedad y la culpa. Para evitar la procrastinación, es importante entender correctamente cuáles son los factores que están causando el comportamiento. Estos factores pueden incluir problemas de ansiedad, falta de motivación o una visión poco clara de los objetivos y metas. Una vez identificados los factores, es posible tomar un enfoque consciente para cambiar. El hábito de procrastinación. Para reducir la procrastinación, es esencial establecer objetivos específicos y Realistas, separar los proyectos en tareas más pequeñas para sentir que hay un avance. Sacar el tiempo para recargar energía, mantener una agenda, motivarse desde fuera. Ayudando a otros o desafiando a su mismo, asignar un tiempo para trabajar sin distraerse. Y diversificar su lista de tareas. Gracias.